Bienvenido de vuelta Gracias Bla 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 Los zombies nos atacan Los alienígenas mañana o pasado Si, lo se Pero pensaba que a lo mejor Digo el zorro ese como soy el El zorrete Pelaje blanco El monstruo de pelaje blanco Ya se quien es Pero bueno ya da igual Espero que eventualmente lo pueda hacer Vamos a Paulonia Vámonos a Hoy podemos ir al karaoke Es lo bueno Así que voy a ir para el karaoke directamente Sin mucho más Pérdida de tiempo Podemos cantar Cantemos como los ángeles O sea un boli relleno de droga Cantas por las horas Tu coraje incrementado Se está volviendo tarde Vamos al dormitorio ¿Qué vas a hacer? Estudiar Por supuesto El domingo por la noche Qué mejor momento para estudiar Decís estudiar Tanaka Tanaka nos venderá el bolígrafo Nivel académico incrementado Ah pero claro No ha subido el nivel No vale vale Y Es el día antes del día bueno O sea que Eso es bueno El martes Mira que lo ilumina No hay poco grande Hombre Junpei Me vas a decir lo de la luna Creo que es el único Que no me lo ha dicho todavía Tío ¿Qué pasa? Mañana es el gran día Sí ¿Qué es mañana? Mañana es martes Vale Sí ¿Qué es mañana? El que pasa mañana ¿Qué pasa mañana? ¿Qué pasa mañana? Hola es la luna llena Y yo aquí de todo nervioso Tío Tengo Mariposas en el estómago Es como justo antes De un gran torneo ¿Sabes? Ahora sé como Kikiko Senpai Se siente antes de que Se suba el ring Fabuloso Bien Nada más que añadir Pues vamos a quedar con alguien O algo Y para mañana No estaría de más Prepararme Prepararme Sentirme genial Acostarme hoy temprano La clase terminada por hoy Podemos Ver a ver Que se rompe este Y puede que ayudarle A tal hecho A lo mejor Partiendo de las piernas Y vamos a ver Quien más está disponible Nadie más Tal vez los abuelos Tal vez la chiquilla O podemos ir a Concar A lo mejor Tiene algún evento Quien sabe El cuerpo está Estupendamente genial Los abuelos Chandalman La ñoña Que ñoña Ah la niña Abuelos Chandalman Chandalman Abuelos La niña no va a subir de nivel Seguro Segurísimo además Vamos con el chandal El chandal no nos falla Algo se tiene que romper Llevamos bastante tiempo Haciéndole el vacío Digo a lo mejor Ya puedes subir de nivel No Hey hermano Eso de la práctica Te adelantas Por algún motivo Kazushi no parece el mismo Ya que tienes A como se llame Tal vez puedas Hacer cosas Y eso Pues vamos Te pillo después Gimnasio El equipo de Kendo Lo está entrando todo El Seguimos mirando Sin realmente hacer nada Vale Lo que tú digas No ves a Kazushi Esto quiere decir Que puede haber evento ¿Sí? Pues de Skun He recibido un mensaje De texto de Kaz Es para ti Pero No sabía tu dirección Dice Ven a la estación De Iwato Dai ¿Qué está pensando? Se ha saltado la práctica Hoy también Después de la práctica Llegamos a Iwato Dai Sí, ¿por qué no? Saltándote las clases Tío ¿En serio? Y no quitanote el chandal A pesar de todo Estación de Iwato Dai Eh, ¿polleces? ¿Por qué estás corriendo? Yuko está enfadada ¿Eh? Ya que me he perdido la práctica Debería haberte lo dicho antes Pero los resultados Es cáncer Aparentemente mi... Hamstring Es el músculo O algo así Del... 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 Del tobillo O sea, el tobillo no Se me pierda el tobillo Cuando quiero decir La pierna La rodilla Pero bueno Creo que es un músculo Se está rompiendo El autor dice que si sigo así No seré capaz de andar más Dice que si pongo mucho... Esfuerzo en él Durante la prá... Dice... Dice que pongo demasiado esfuerzo En él durante la práctica ¡Qué patético! Bueno, yo solo quiero ganar ¡Oh! ¡Oh, bueno! Esto es... Esto es aguántate Esto es te jodes El músculo Bajo el muslo Se ha quedado un músculo No sé cuál Pero bueno Que el músculo está jodido Y eso es básicamente malo O bueno O sea, cuentitos Ha dicho todo Que es psicosomático Todo Y que no le pasa nada de nada O bueno La segunda opción Es la mala Sin duda ¿Cómo puedes decir eso? Le he dicho la primera ¿Verdad? Kazuki parece enfadado Cada minuto Cada segundo Es crítico No tengo tiempo Que perder Prometí Que sería El atleta número uno En Japón ¿Prometiste? ¿Es tan importante? Le tenía que haber dicho Que era aguantar A lo mejor Como venga No tengas tanto cuento Tira entre nada ¿Lo prometiste? ¿O es tan importante? ¿Lo prometiste? Sí, lo prometí Pero Kazuki parece enfadado Consigo mismo Mi sobrino Tuvo un accidente Y su pierna Se jodió No puede andar Ahora mismo Pero si va a rehabilitación Tal vez sea capaz De recuperarse Dice que le duele demasiado Así que no quiere hacerlo Solo tiene 5 años Hay tantas cosas Que no ha hecho nunca Y bienvenidos Una de las historias Más ridículas Y con solución Más fácil del mundo Hice un trato Con mi sobrino Que No te rías ¿Vale? Si me vuelvo El número uno De Japón Irá a rehabilitación Así que Tengo que ganar Este Tengo que ganar Esta reunión Para llegar A los nacionales ¿Crees que puedes ganar? ¿Y qué hay de tu rodilla? Y la tercera opción ¿Sois todos jodidamente estúpidos En tu familia? ¿No quieres rehabilitación? ¿Le obligáis? Coño Que no va a poder andar Y tú tampoco Anormal Vas a rehabilitación Tú Vas a rehabilitación Él Y no haces promesas Estúpidas Estúpidos japoneses Oh Y a partir de aquí Todas las veces Que quedamos con Chandalman Serán cosas de No Pero es que Tengo que seguir entrenando Porque aunque yo No vaya a poder andar El chiquillo Es tonto Tiene 5 años Le obligas Tampoco querrá comerse las verduras Y no le dices Que vas a convertirte En el En el mercader Número 1 de Japón Y ninguna gilipollez Similar Atontado Uff ¿Qué? 1, 2, 2, 1 2 ¿Qué son las opciones? ¿Qué importan las opciones? La 1 Creo que ya está ¿Crees que puedes vencer? Si te digo la verdad No creo que pueda hacerlo Fantástico Kazushi parece deprimido Lo siento por todos Los problemas que te he causado Especialmente Las conversaciones deprimentes No deprimentes Increíblemente Estúpidas Me siento más tonto Después de esta conversación Es difícil Me va a bajar el nivel de inteligencia Es difícil Guardárselo todo dentro Si tú eres el único Con el que puedo hablar Kazushi Sea abierto a ti Tu relación es más fuerte ahora Te romper una Esto es un remedio casero Te rompe una botella en la pierna Y ya verás Sanísimo Una amistad de aso en la cabeza Eres más tonto que antes Pero puedes hacer mejores personas ¿Qué te parece? Jódete Vale El nivel de Kendo es nivel 6 Ahora puedes hacer mejores personas del carro Creo que no es ninguna Creo que realmente no es más feliz Porque está deprimido Le digas lo que le digas En las conversaciones estas Yuko parece que Se Da cuenta de las cosas Bastante rápido Así que tal vez te diga algo Pero Dile que Me lo diga directamente No quiero No quiero ponerte en el medio De estopolleces Ya me lo has puesto Hace bastante tiempo ¿Puedo ir a hablar con tu familia Y decirle ¿Sois todos estúpidos? El crío irá a la habitación Quiera o no Es un crío Decides ir al dormitorio Ea Tonterías ¿Qué pasa tío? Mañana es el gran día Hermano Si perdemos Pronto la ciudad Estará llena de perdidos Y no queremos eso Con ocho temporadas Basta Solo pensarlo Me Me pone nervioso Será mejor que ganemos Tío Todo está en nuestros Brazos O nuestros hombros El brazo está en todos Nuestros hombros Tío No sé si ser capaz De dormir hoy Si quieres ir a Tartarus Cuenta conmigo No De hecho voy a dormir temprano Para Para subir el nivel Para mañana estar mejor Acontados Que si estamos cansados Es peor Hay una luna llena Pronto No puedo esperar A ver como es la siguiente Sombra Todo el resto Sombra 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 Mañana probaremos mi hipótesis Una sombra Aparecerá durante una llena Es muy excitante Para un Investigador Como yo ¿Sabéis que os digo? Me voy a cagar No creo que ya cago Me voy a dormir No bueno Me voy a hacer algo Y luego a dormir Hoy es lunes Me voy al karaoke Y luego a dormir A Paulonia Y luego a sobarla Hoy no estudio esta noche Buenas Tú eres nuevo ¿Quieres saber algo guay? Dicen que este sitio Se llama El mercado de Paulonia ¿Verdad? ¿Sabes cómo consigues Ese nombre? No Dímelo Paulonia es un tipo de planta El Kiri Es en su nombre japonés El mismo que en Kiriyo ¿El que Kiri? Paulonia no tiene Kiri En ninguna parte Ya que este sitio está Bajo el Bajo el La posesión del grupo Kiriyo ¿Lo entiendes? Puedo parecer un vendedor Mediocre Pero Conozco algunas cosas sorprendentes Qué tontería más grande Me voy al karaoke Que te den El nombre japonés debe ser distinto Debe tener Kiri en alguna parte Cantaste por las horas y horas Y eso Y vámonos ¿Qué vas a hacer? Vamos a dormir Hoy es martes Hoy es el gran día ¿Quién viene a darnos el coñazo al respecto? Tú Hola Fuka Buenos días pues ¿Cómo te sientes hoy? Mejor que nunca No muy bien Creo que no voy a poder ir a la misión Encargo vosotros Que os den Todo es de Misuro en esta isla Todo es del grupo Kiriyo El grupo Kiriyo son ricos De estos Con empresas por todos lados Con un entramado de empresas fantasmas Esquivando A Hacienda Dejando el dinero en Para esos fiscales y todo eso O sea que Lo controlan todo Están chetos de pasta Mejor que nunca Guau Eres increíble Vamos a Tener una pequeña reunión Antes de la operación Así que por favor Vuelve al dormitorio Justo después del colegio ¿No voy a poder ir por ahí Con la gente? A lo mejor hoy No voy a poder quedar con nadie Sí El instituto de Misuro Técnicamente también Bueno Del grupo Kiriyo Su padre Y toda esa gente Habrá una luna llena Así que una sombra Podría aparecer ¿Debería Volver al dormitorio Y prepararte Eso debería Si vas a ir Quieras o no O sea que eso Una reunión rápida Si ya es medianoche Cuando tengamos la reunión ahora No estamos buscando Ya Ha habido suerte Fuka Un momento Lo encontré Siento una presencia Fuerte Teníamos razón O eso parece Se encuentra en Iwatodai Dentro de un edificio En el boulevard de Shirakawa Sí, donde van las parejas Han estado encontrando A los perdidos En pareja Últimamente Ahora entiendo por qué En parejas Sí Oh, ya lo entiendo Un poco lenta ¿Por qué? ¿Qué hay en el boulevard de Shirakawa? No estoy familiar Con esa área ¿Por qué? ¿Qué hay en el boulevard de Shirakawa? No estoy familiarizado Con esa área Bien por ti He oído sobre ello, pero Ahí es donde están Todos esos hoteles Eso explica todo Has oído de ellos ¿Verdad, Fuka? Donde la gente va Ya sabes No, sin sentido No son diferentes Que los hoteles ordinarios Las habitaciones son un poco más Las habitaciones son un poco mejores Eso es todo No estoy segura Tal vez no deba ir Eres como una cría pequeña, Yucatán Ah, donde trabaja Yukari Por la noche, es verdad Uy, pues el traje Te va a ir que ni pintado Ah, o que sea Vale, vamos Pero esta vez quiero Un poco de acción Va, donde vamos Es Bastante posible Así que ¿Quién va a ir al mando? Pues el prota como siempre No veo ningún motivo Para cambiar líderes ahora Y Yamagishi Quiero que te encarges Del soporte Durante la operación Pues como la última vez Claro, que la última vez Fue un poco más atropellado Todo Es la primera vez Que técnicamente Va a haber un jefe Va a participar en un jefe Yamagishi, ¿no? Fuka Vale, entonces te dejo de decidir El resto del equipo Vamos Vale, entonces te dejo de decidir El resto del equipo Vamos Eh Yukari tiene que venir obligada Pero iba a venir de todas formas No quiere ir Porque técnicamente Estamos en la hora oscura Las horas extras No se las pagan Y claro, pues no es lo mismo Vale Y Kitsuki Ven conmigo Te elijo a ti Todo estará bien Tengo confianza en todos vosotros Pero por favor Ten cuidado Junpei ¿Qué opinas del tiempo? Porque no vas a venir Tío, ¿no estás excitado? Nope Tú desde luego que no Fuka ¿Algo que decir? ¿Estás preparado? No, no, no Puedo ir solamente con dos Pero no voy a hacerlo Voy a ir No importa El cómo Vale ¿Puedo sacarte del equipo? Voy a ir No importa lo que digas Fabuloso Pues los dos Tontos de siempre Vente conmigo Y Mitsuru No Permitas que el entorno Interfiere con tu objetivo Estamos aquí para derrotar a las sombras Ven conmigo Venga Venga, vamos Y estamos preparados Venga Sí, los de siempre Puedo llevar los cuatro de siempre Pues los de siempre Estaré preparado para dar apoyo Así que puedes irte yendo Vamos Siento una poderosa sombra en el tercer piso Por favor, ve inmediatamente Estamos en uno de los hoteles Y hay sangre aparentemente por ahí Lo cual es bueno ¿Qué tal estáis? ¿Frío? Vamos a Te sientes como si estuvieras trabajando Eh, y tú Aquí, Jiko Tengo cosas nuevas para ti Recién salías de Tanaka Bastante mejores ¿Qué te parece? Seguro que son iguales pero en rojo ¿No? Tienen pinchos Y la armadura Voy a ver si tienes la armadura que yo pienso que tienes Masters Garment No me digas que no tengo la armadura de Tanaka A lo mejor Yo sí que la tengo que tener ¿No tengo la armadura que me vendía Tanaka? Pero creo que la armadura que tenía Tanaka es peor que las que ya tengo Porque me suena muchísimo muchísimo el nombre Me va a cagar en to Y botas no tengo más Uh, HP cada turno Sí, gracias ¿Qué hace lo otro? Incrementa la esquive contra ataques de corte Pues se lo daré a Jiko O se lo daré a esta Para que no muera tanto A lo mejor Es la curandera Y esto no vale para nada Ahora, como no Fantástico, vamos Para mí o es tan dulce Sí Es una propina Por los servicios prestados Uh, ¿puedo interactuar con esto? Ah, la máquina no funciona La máquina de bebidas Tiene a un A un Jack Frost Tengo puesto a Verón Estamos listos para todo Y no hay absolutamente nada más que hacer El objetivo está localizado en el tercer piso Los Los invitados están a salvo Pero por favor Los inquilinos están a salvo Pero por favor, deprisa Están todas vestidas para la ocasión La música típica de un hotel Efectivamente Con muchísima marcha Pero hay que subir al tercer piso Y no hay que hacer nada más Tercer piso Arrebuscando No creo que esta sea la habitación adecuada Hay otra habitación grande en el piso Tal... Ahí es donde puedes encontrarlo Creo que va a ser esta de aquí Pero bueno, vamos a ver No, no es esta Vale, pues nada Hay una habitación más grande que el resto seguro Y con más pinta de jefe aquí Esta parece más grande Y más con pinta de El jefe está aquí, maldita sea Creo que sí Siente una gran sombra detrás de esa puerta Estás preparado Tanto como voy a estar en cualquier momento ahora Venga Buenas Lo que quieras ser Uh ¿Por qué aquí De entre todos los sitios? Bueno Encarguémonos de esto Ten cuidado El enemigo es De la arcana del Como se llame No sé que te afecta Espérate Que esta vez sí que lo puedo analizar ¿Quieres Theo? No, porque no quieres Theo Oh, me refleja Menos mal que lo bloqueo No es una buena idea Yukari Aunque no te va a quitar mucha vida Ah, no No refleja Garu Repele Theo y a lo demás Es totalmente neutral Pero tengo que usar a Oberon O sea que le pegaré cuerpo a cuerpo O lo que sea Opula no es mala opción Buen 91 Profecía de la ruina Esa habilidad parece que le ha dado miedo a Yukari Tanto que querías venir No tengo nada que Que pueda Ataque normalito Chúpate esa Hostia, tengo que hacer justicia Alguna vez Y no sería una mala idea Hacerla ahora El hierofán se ha recuperado O no sé de qué Ataque Ouch Wow, que crítico Eso no vale Profecía de la ruina Una fallo Vale ¿A qué le importa Yukari? Aunque nos cura y eso Pero bueno Pero táctica Yukari curar Tengo que hacer justicia Y era con ángel o arcángel Voy a cambiar Momentáneamente a arcángel Y luego tengo que recuperar Vuelveme a ponerme justicia Puedes hacer justicia Ya lo sepa Eso lo he hecho Justicia Quita la mitad de la vida A todos los enemigos Con magia de la luz No creo que funcione Contra los jefes Pero yo lo hago Porque tengo que hacerlo Para un logro No para otra cosa Lo ha bloqueado Pero creo que ya cuenta Como que está hecho Esta ha sido con miedo Pero bueno Qué mata Uh, qué crítico Más follero Sí, no veo por qué no Esto siempre quita Una barbaridad Oye, deja de abusar Creo que le hace críticos Porque tiene miedo O algo Eso es malo Bueno Vamos a utilizar Lo de revivir Que no me acuerdo Cómo se llama Media vida No te crees Que te mereces más Ya te curas Tú sola Uh, magia onda Vale, lo esquiva Yukari que la afecta Pero bueno No está mal Buen trabajo Ya me curo poco a poco Ahora voy a volver A cambiar la persona A Oberon Que necesito que suba un nivel Medita ser un puñetero nivel Y le haré Un poderoso Algo Ataque normalito Otra vez Acabo de salir a acabar Ahora no lo suyo Podría haber hecho media Para curarnos Todos un poco A luego Siguiente turno Tengo que dejar Tengo que dejar que cure Es un poco inútil Sigue pegando cuerpo a cuerpo Es que no Quiero cambiar de persona Para que el nivel Me lo suban Buen trabajo Ah, ya veo lo que está pasando Tionga Au Casi Ah, buen trabajo Ataque normalito Otra vez Por el poder del protagonista ¿Cuándo? Pensaba que lo de no Es mi turno Pero no Chorro Cientos mil de experiencia Gracias Sentimos La energía Dentro de nuestro cuerpo Y eso Hemos ido a nivel 22 Dos niveles de una Ahora soy capaz de hacer personas A nivel 22 Algo dentro tuyo Ha cambiado Tonto El Nahuasole a nivel 17 Ya ha cumplido Otra misión Fantástico Ha mejorado Cosas De mejorar Uy, ha ganado Macio Eso es bueno Y útil Buen trabajo Habéis vencido Otra vez más Estaré esperando Fuera Por vosotros Hay una larga cama En medio de la habitación Vamos a utilizarla Una bacanal Por los viejos tiempos ¿No? Es un baño Vámonos Buen trabajo La puerta no se abre Una gran fuerza Parece que la está Manteniendo cerrada Qué extraño ¡Oh! Todavía siento una sombra En esta habitación No es la misma A la que has derrotado ¿Pero dónde se esconde? Y más importante Oye, ¿tengo puesta el arma Que debería tener puesta? Que ahora no estoy seguro Sí El sable madre Vale Vale, vale, vale ¿Tengo dos o lo estoy flipando? En colores Ah, no Es que aunque esté equipada Sale en la lista Vale Oh, ¿qué puede ser? ¿Puedo hablar con vosotros? ¿Alguna pista? ¿En serio? ¿Dónde? Nada Encuentra al enemigo Podéis aportar un poquito también ¿Nissuru? ¿Todavía no ha terminado? No ¿Estamos curados? No Cura Gracias Gracias Y puedes investigar los objetos Es una larga No, no es nada inusual En la cama Es un baño No, no es nada inusual El sofá No El baño se puede ver a través de una ventana No No, no es nada inusual Fantástico Un espejo Del que sale sangre Es un milagro Y no nos reflejamos Es ahorro de polígonos Es un gran espejo ¿Ah? ¿Soy solo yo? ¿O hay algo extraño? Con este espejo ¿Qué podrá ser? Tal vez un vídeo nos lo explique